Una avalancha, un trueno, todo se viene al suelo El cielo sigue espeso, y tu nombre no me acuerdo Yo no soy quien lo creo, pero a veces veo Si la vida no alcanzando, no quiero ser inmortal Como quisieras hoy volver a los viejos tiempos Y cruzar y bailar otra vez frente al espejo La lluvia sigue adentro, sigo sin tenerla Si la pasa es un sueño, porque no puedo entenderla Como quisieras hoy volver a los viejos tiempos Y cruzar y bailar otra vez frente al espejo Como quisieras hoy volver a los viejos tiempos Y cruzar y bailar otra vez frente al espejo Y cruzar y bailar otra vez frente al espejo Y cruzar y bailar otra vez frente al espejo Y cruzar y bailar otra vez frente al espejo Y cruzar y bailar otra vez frente al espejo